Bienvenidos a Mirando de Todo. En la frontera México-Estados Unidos suele haber mucho vendedor ambulante. En este video comprarán todo lo que le ofrezcan mientras espera para pasar el cruce fronterizo. En la calle, a todo le digo que sí. ¿Tú cuesta? 50 pesos. Ándale. Vamos a probar esta agua. Señor bendice estas aguas negras. Lo que me encanta de esto es que te puedes levantar tarde. Acabo que voy a desayunar en la línea. No quiere vender el compa. Llegó en bici, o sea, tienen Uber Eats en la línea. Vamos a probar esta nievecita. Está buena, ¿eh? Está cremosita. Creo que le pediré que me enseñe a bailar. En este video nos muestran cómo hacen un anillo artesanal de plata y utilizan un tornillo como espada de oro. En este video nos muestran cómo hacen un anillo artesanal de plata y utilizan un tornillo como espada de oro. Y además va a seguir esta flor. Vamos a probar antes de hacer una cámara de adorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya la última probadita, calidad premium. Sí hay diferencia en el sabor, sí se siente que una es más barata que la otra. Si te gustó nuestro video no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video.